¿Qué dice esa pañita con mucho vicio? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal estáis? Pues mira, esta vez he decidido traer en Play 5 Lego, Star Wars, Star Wars, Oscar y Walker. Me parece un jugazo. Voy a traerlo directamente por películas enteras, un rollo Lamelazo Fantasma, un capítulo, La Guerra de los Clones, otro capítulo y así sucesivamente hasta las nueve, las nueve pelis. Espero que os guste lo estaré retransmitiendo en mi canal de Twitch. Luego lo resubiré aquí, editado, eso sí. He cortado bastantes trozos para que se haga más o menos. No sé si a la gente le gusta más así o no. Si me lo dejáis saber en comentarios más. Pues está guay y un like siempre os agradece, un follow pollo huevo y espero que lo disfruten. Hasta luego. El Dark Maul Estoy sacado fuerza, eso es lo que hay que hacer, lo que pasa que ya llevaba yo el viernes por ahí y no puede ser. He dicho, bueno, nos van a hacer aquí un pequeño resumen. Necesito algo que me explique qué pinto yo aquí. Aquí salen todos los personajes, ¿eh? En verdad. Luego estos, los del Lego se le ocurren. Voy a empezar por la amenaza fantasma. No será lo suyo. Si quieres comenzar este episodio, pues sí, la vamos a jugar en orden cronológico. Por lo visto, es como las pelis. Exactamente igual que en las pelis. Y bueno, es cortito. Para papá. Si alguien quiere verlo en mejor calidad, estamos en Twitch. Igual que él. Pum, para, pa, pam. Si a la gente le gusta que haga esto en TikTok, pues se puede ver, se puede ver. Pero estaría bien si alguien me puede decir si se escucha ahí en TikTok algo. Aparte de a mí, si se contorear. O qué tiempos, ¿eh? Yo me acuerdo de esta película que la ha hecho bastante cría todavía cuando... Los embajadores del Canciller Supremo que se han subido por todo. Bueno, bastante cría, yo tendría... No sé. ¿Cómo se apaga esto, John? ¿Qué edad tendría que tener yo aquí? Sí, por supuesto. ¿12 años? ¿Cuándo salió esta película? Es totalmente legal. Por ahí puede ser. Tengo un mal presentimiento. Tenemos autorización para subir a bordo. Es hora de que empecemos la negociación. Vamos a empezar la negociación, ¿tú? Vamos a ver cómo negocio yo. Verdadero negocio te voy a hacer, socio. Tiene que... Bienvenidos, embajadores. Soy CC14 a su servicio. Qué guapo, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Esto es todo mazo rompible, tú. Ay, va, va, que le pego. Que hay fuego, amigo, tú. Tú, no da hostia. Le sacudido... Pero bien, ¿eh? No, estas también son rentables. No, estas no. Pero esto sí. Esto si te lo cargas, vas a hacer mazo de pasta. Me quiero darme tra... Ay, ay, ay. Eh, eh, eh. Me encanta. Esto es los gerais. Es la, 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 la. Tiene así de palabras fallaciones. O sea, el wey con Jin en verdad está guapo, ¿eh? Wey, que... Pero bueno. Vamos a recoger todas estas mierdas. Y vamos a empezar... A hacer lo que yo. Que no he llegado a esas. Vale, ya voy, ya voy. Tiene que... Darme tra... Es en Play 5 lo que no sé. Es si luego, en plan, si tú lo juegas en PC o algo así, los gráficos serán mejores que aquí. Pues claro, tampoco es un juego que necesite... una barbaridad de texturas, ¿sabes? De una manera de ir corriendo a una velocidad normal, si me parece... un bobo. Escucha, sigo teniendo un mal presentimiento. No te centres en tus ansiedades, Obi-Wan. Mantén tu concentración aquí y ahora. El maestro Yoda quiere que considere el futuro. No a costa del momento. Ten en mente la fuerza viva, joven Padawan. Sí. Considera el futuro, chaval. Quiere que... Darle entrada... Sí, porque tengo... Tengo ya menos vida. Ahora que ahora soy este. ¡Hala, hala, hala! ¡Ah, que vuelve! Yo que sabía que eso explotaba, tío. Es que este juego... Es gilipollas. Pónganse cómodos. Mi amo les recibirá enseguida. ¿Cómo responderá el virrey a las exigencias del canciller? Los de la federación son cobardes. La negociación será corta. Si es que llega a empezar, querrás decir. ¿Suelen hacer esperar tanto? A el virrey no le va a rentar mucho esto. Noto mucho temor para algo tan nimio como una disputa comercial. ¿Qué cago con esto? Es por el virrey de la federación de comercio. Pues le espero. Si te lo quieres pasar con alguien, puedes. Es por el virrey de la federación de comercio. Para iniciar el combo de ataque. Vale, vale. Pulsa X círculo. Ahora intenta otro. Ah, bueno. Y otro. Continúa así. La idea es hacer combos de esos todos locos, ¿no? Adiós negociación. Adiós negociación. Con las espadas láser nos desharemos de esa comportamiento. O podríamos dar un rodeo y abrirnos paso peleando. ¿Qué hacemos, maestro? Ahí, 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 ahí. ¡Puma! Eso no pasó así en la película esa también. Lo inventaron un poco, ¿eh? A ver, yo no sé, supongo que habrá alguna como para parar los ataques de los destruídes. ¿O no? Voy aquí repartiendo chicharra. Pero me entero de la mitad. ¿Esto qué es? ¡Mierda! Me he vuelto a picar. Ah, vale, vale. Ahora voy a ser un verdadero Jedi, tú. Guau, guau, el sonido del juego es espectacular, ¿eh? Yo te lo digo... Para que tú lo sepas. Pero coge las cositas, hombre. Es para allá, es para allá. Rager, rager. Vale. Y marchando. ¡Es un ejército invasor! ¡Emos de bajar al planeta! ¡Ya avisará a los nabos! ¡Ocultémonos! ¡Mierda! 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 ¡Aparta! ¡Quítate ahí! ¡El gañar, tío! ¡Oh! No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis amigo,rgar vinks! ¡Misa tuyo, humilde siervo! ¡Ah! ¡Vámonos antes de que vengan más Soldieres! ¿Quién es? ¿Quién es esto? ¿Esto es pequeño? Va bien. Muerte y destrucción. Ah, pero si es que es un lento, ¿yo qué hago? ¡Yar-yar, tío lento! ¡Págame el instrumento! Nos amamos bajo agua. ¿Vale, dale? ¡Y advierto! ¡Nuncazos o gustan forasteros! ¡No esperéis una calda bienvenida! ¡Descuida! ¡No ha sido un día de cálidas bienvenidas! ¡Dios! ¡No! 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 Estas liando como siempre. Hay algo que nos quieras contar, Cassial. Es preguntoso, pero... Mío, temo, me he sido desterrado. Mío y cuidado. Suena como algo que te habría convenido recordar. Lo que digo es un cabeza hueca. ¿Nos vas a aclarar por qué te desterraron? ¡Chachar muy torpe! ¡Chocó Heidrivers de jefe! Me salí, dije. ¡Fue un accidente! ¡Sí! ¡Fue un accidente que Chachar quitara las manos del volante para atrapar sabrosos escarabajos! Ya, ya, deja como quieres. Yo acabo con esto. ¡Levantar! Vale, vale. Eh... Voy a hacer un trate en lo que tiene el Hassel. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay! 5 de fallec insulin. ... 5 de fallecilla obs La Shintilla, en verdad… Puede levant... saltar muchísimo. Un ejército droide va a atacar a los nabú. No se nos gustan los nabú. Debemos avisarles. Nos habitaremos en una bongo. Lo máximo rápido camino a los nabú es atravesar el núcleo del planeta. ¿Qué le ocurrirá a Jar Jar Binks? ¡Vete con locas! Conseguiremos un buen coche. ¡Tobapo! Maestro, ¿qué es un bongo? Un transporte, espero. Es un submarino. Nos ha encontrado un atracado en lo grande Puribuha. ¡Seguidme! Bueno, yo me he hecho ahí con un cacharro de estos. ¿Dónde se va a parar? ¿Para descargar el núcleo del planeta? ¿Vamos a dónde? Más me preocupa la experiencia con los submarinos. Tranquilo. ¿Y esto? eso no se rompe no va allá no para mí la riqueza es para mí tiene que pero la energía bueno Vamos a atravesar los núcleos del planeta, acuimos a poco, para cuando estéis listos para arrancar. Vamos a ver, un pez más grande de nada, un pez más grande. Tremendo pez, tú. Un pez cangrejoso, eh, ¿no? Tranquilo, la fuerza nos guiará. ¿La fuerza? Oh, no, no, no. ¡Dispara! ¡Tenemos que quitar con el medio esta criatura, tío, para ocupar! ¡Qué da, hombre! ¡No me das! Lo que pasa es que tiene monstruo vida, ¿no? No se pone a tiros el tío. ¡Ay, guau! Siempre hay un pez más grande. Y le cogí a alguien, pero bien, tú. Pero este... Este sí nos quería coger también, luego va a estar ahí. Perdemos energía. Calma, aún no estamos en apuros. Un poco apura ahí, un poco apurados, Max. Ya, bueno. ¡Adiós! ¡A toda velocidad! Me sabidije que los núcleos del planeta eran malos juntos. Tanto a sí mismo todo el rato me llena de ánimo, Char Char. Venga, dale, dale. Dale, dale. ¡Fuega con nosotros! Sí, pero deberíamos poder hacerle el año. Dale. ¡Una muelle ese chaval! ¡Una muelle ese chaval! ¡Una muelle ese chaval! ¡Hemos de encontrar a la reina! Y el virrey este era un hijoputa de los muertos Casco de tío, eh Nosotros cae con el marido a la serra para pasar más seguido, precisamente Por gilipollitas Que asco de heroides, eh ¿Ya estamos a salvo? Eso creo, pero a quién hemos de agradecer nuestro rescate A mí, a mí, a mí El capitán Panaca, eh No queda muy lejos Qué tipo duro La reina no está a salvo aquí Debemos llevarla inmediatamente a confescan El seno de la república El seno y el coseno, no veas Que no escapen ellos, que son unos pesados Y yo no me rendiría a los perros Horrible Ya estaría ¡Oh! Las Altas No, es necesario Fantasible ém Esta es la nave de su Alteza Real. ¿Listos para partir? Pues todos a Coruscant. ¡Ahí está el bloqueo! ¡Generador de escudos dañados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay energía! ¡Ese droidito lo ha conseguido! ¡Sin energía para llegar a Coruscant! ¡El hiperpropulsor pierde! ¡Aquí, maestro! Tatooine, apartado. Pobre. La Federación no tiene presencia allí. Tatooine, ¿dices? ¿Dónde sugieres que aterricemos? El puerto espacial de Mos Espa es la mejor opción para encontrar las piezas necesarias. Pues vayamos a Mos Espa. Aterrice en las afueras. No llamemos la atención. Aterrizar. Cinemática de aterrizaje, eh. ¡Ojo, cuidado! Aterrizar. ¡Esperen! Su Alteza ordena que vaya con usted. Siente curiosidad por el planeta. ¿Quinza, eres tú? Soy Patre, una de las asistentes de la reina. No es una buena idea. ¡Ah, mío! Pero si la reina lo desea... Ahora hay que encontrar a un mecánico que venda las piezas que necesitamos. Preguntemos. Alfeo. Utarian, soy un Utarian. Hola, chubabanaga. Busco piezas para un Nubian 327 de tipo J. Tengo 20.000 datarios. Los créditos de la República no valen. Quiero algo más real. Eres un niño divertido. Construye una vaina de carreras. Debes tener reflejos de Jedi si corres en vainas. Mañana hay una gran carrera en Buntaif. Inscriba mi vaina. Con el premio pagaría las piezas que necesitan. La fuerza es extraordinariamente poderosa en él. Merece algo más que una vida de esclavo. El chico dice que quieres patrocinarle. Apostando, he conseguido una vaina. Mi nueva vaina de carreras contra, digamos, el chico y su madre. Ninguna vaina va de dos estados. El chico, pues. Hecho. Le hacen ahí un poquito de resumen, ¿no? Un poquito de la historia de eso. Un poco de resumida. Si no hace falta nada más, deberíamos dirigirnos al circuito e inscribir al joven Anakin en la carrera. A la altura que... La c... Tienes toda la razón. Y hay una gran concurrencia venida de... vaya a estar y un inscrito de última un momento recuerda concéntrate en el momento siente no pienses usa tu instinto lo haré que la fuerza te acompañe hola hola no me he liado que he salido todo sin mi mamá ¿estara apretado? yo no sé cuánta vida tiene la nave esto tendrá una vida o no no me he de que ganarla no sé si... no jamás ganaré todos los restos de velocidad aquí está no me he de que te waes loезo pero el video ab no me he de que le voy a ganarlo no me he de que le voy a ganar Se vuelve La vuelva no gana, no yo ¿Cómo que ahora qué? Si vamos bien Ah no, también vamos mal Nos va a ganar el Seulva, no menos Ya no me caes bien Ya no me caes bien el Lice Lice ya no es mi colega, no es mi pana Vamos Y este tío es mazo tonto, siempre le ha pasado todo El capullo del Dharma Mamá, mira cuánto dinero Ahora podrás hacer realidad tus sueños, Annie Coge tus cosas, no tenemos mucho tiempo Vale, 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 vale ¿Vas a ser un Jedi? Sí Pero si Anakin no ha tenido un osito Eso hace que vueles solo Volveré para liberarte, mamá Te lo prometo Oh, amor, Anakin Preferiría estar un poco más completo Siento no haber podido terminarte tres peor Adiós Oh, vaya Siento no haber podido terminarte tres peor Cuero que haya podido terminarte tres peor Otra vez gunna Hala vez Queda tu te la lleves Tengo que tener que ir Tengo que tener que ir Oh, no hay que tener que tener que ir no fue a un pez no le va a hacer nada ¡Claro! Una nueva cinemática Encapuchados, quizá esta vez si lleguemos a Coruscant Desde luego Aunque creo que ese desconocido ¿Podría ser un de los hijos? ¿Para Coruscant? Bueno, no sé Impresionante El senador Palpatine nos da la bienvenida personalmente Personalmente Genuinamente Te dice hola buenos días Saludos Soy el malo y todavía no lo sabéis ¿Qué es lo que está haciendo? Reina Amidala Es un gran regalo veros con vida, Majestad No tener comunicaciones Empezábamos a temernos Lo peor Estoy ansioso por conocer La situación en Nabu Alteza, seríais tan amable De acompañarme al senado ¿Para tratar allí El asunto? El canciller sure bueno es que todos los secretos de la edad ahí estás estás listo para comenzar la reunión bueno está aquí todo el mundo debemos actuar enseguida y detener a la federación honorables representantes de la república presento una moción de censura contra el canciller he decidido volver a nabú por favor majestad quedaos aquí estáis a salvo ahora no es el momento para ello de con la reina anabú y desvela el misterio de los sif nublado el futuro de este niño está a ser ahí como un macro retal del año a dónde te llevo Ah, pues ahí Pues a nabú Al lado Vale, esta vez me partaré aquí Incluso tengo unas pistas para ti No, 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 no Hay que hablar con ellos Un calor, tío, no sé por qué Lo construimos y entramos al lugar sagrado Eso falta que es No, no Eso sí que es usarlo Ah, vale Yo soy la reina Amidala No, yo soy la reina Amidala Yo Bracuicuni Amidala Udini Soy la reina Amidala Yo soy Lamento el engaño Pero tenía que protegerlo ¿Pienes aquí a la peña o qué? Madre mía Suplica que nos ayudeis Suplica que nos ayudeis Son amigos Vayamos al palacio Debemos lanzar un ataque Contra su nave de control Y enfrentarnos al virrey Los gangans cumplirán su cometido Pero si el virrey se escapa Volverá con otro ejército Eh, eh, no sé Es para clarser ahora que Asquerosos Vayan a sus naves Ahí estará a salvo Apuesto a que el virrey Está en la sala del trono Pero Pero esa es mi nave Ahora, pues ya no tienes nave Te has quedado ahí Por tontito Eso es lo que estás leyendo Es cosa nuestra Daremos un rodeo Tantantan Tantan Tantantan Tantan 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 Pelea donde la Asaya Eh Super épica Desde siempre Ten cuidado y recuerda tu adiestramiento Obi-Wan ¡Hola! ¡Quieto! ¡Vale hicamé llearanrquitito superior del cámara! ¡No te voy a atacar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Vale! Pues mira, ha solucionado No sé exactamente qué coño he hecho Pero ha funcionado No, aquí es cuando muere el maestro No veo, no veo, no veo Es que sí queda ahí Vamos glitchados, yo no veo nada Ahora Guay, desde ahí Tienes que tirarle de un cuerno Si no De uno de los cuatro esos que lleva ahí De un posto El hijo puta Es que este es como el Black Alien Este se los ha puesto en la cabeza Para hacerse el guay Dios, Dios Las personas están dando tremendas patadas Lo que pasa es que los del Lego sí que es verdad Que hay veces que son como un porro Oye, bueno, prométeme Que adiestrarás al niño Sí, maestro O sea, hacer unos derivados de la peli Estos dos extraños Me voy a matar a este Si no, va a ir a puta mierda Madre mía, tú Vaya fumado Vuestra pequeña insurrección Ha terminado, Alteza Mi rey Su ocupación ha terminado Dios Y ahora, mi rey Discutiremos un nuevo tratado Ay Tenemos que hacer algo, R2 Ah, la batalla to' guapa De la Anakin ahí Esta vez R2, pita y silba Me mofo tú ¿Por qué no cogió su propia nave? Pita y silba Vamos, chavales Estamos nuevos espectadores Aquí con el de Rostal Wars A tope de power Vamos Vamos General Jar Jar General Jar Jar General Jar Jar No se entera nunca de nada Cuando ganó la... Cuando ganó la guerra Fue de suerte el tío ahí Contra todos los androides El cabrón Ahora ya, ya Vamos Tenemos que juntar con lo de Massan Vamos Ni sabes de dónde se fueron Seguidme esa Yo cojo una de estas Necesito ayuda en tu sacuí En tu sacuí A mí, háblame en castellano Y hay que hacerle Rápido Capitan No se han vamos Tan rápido Como podemos ¿No se han fijado Que faltan bombas? ¿Se habrán caído de lo carro? Tusan ayuda A encontrarla Hay que traer las bombas hasta aquí Ayudarles a cargar lo carro Búscalo, bombas Dale, dale Tú se apunta conmigo Dale, dale En el tarpal Ya sé Déjame la lea en medio lerdo Ay, 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 ay Ay, se las lleva el otro Vale, vale Hay que pasar por encima De esta Ah, vale, vale Lo voy pillando Pasos por encima de aquí Y ya tengo casi todas Yo creo que ahí no queda ninguna, ¿no? No, ahí no Y ahora Azo Aquí Vale A ver Madre, 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 madre Quince No sé cómo has tirado Nos faltan otras cinco Que voy a necesitar dónde están Ah, mira Aquí hay algunas Una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Ya está Perfecto Los ha tirado ahí, llegaron Muy bien Muy bien, dice Muy bien Váyanse Váyanse Listo Hora de bon merecido un descanso Yartar En marcha Lo combate Esperanosa Listo el nivel Falta personal Pero no es Gunga ¿Qué? ¿Es que esto es como una misión secundaria o es? No me tengo caso Los ha tirado ahí, llegaron Activad el escudo ¿Y ese qué haces con el guarda césped, tú? Que te van a pegar Chiporra, vete de ahí Hijo Claro Si es que no voy a ser Todos a la mierda Vale Pues las catapultas Ah, pero si este se va a hacer lo que... Voy a disparando catapultas Esto ahí Que manejo tiene el Yartyar, eh Perfecto Al ataque ¡Barpas! ¡Están dentro del escudo! ¡Losa, debemos atacar! Dios La varita mágica, tú Con esto Te hago así Y se acabaron los droides Pero que vendrán por más... Ah, no Un mil sombras Ahí, ahí, ahí La catapulta Estará perfecta Misa, eso espero Misa, eso espero Siempre fueron bien graciosos los gogans Te ponen ahí con los escudos a tope Los And Jedi llegaron Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Y aquí Voy a hacer lo mismo ¿Cómo se ha borrado? ¿Cómo se ha borrado? ¡Ay! ¡Tumba! Recoge todas esas piezas de negocio Y tiene sus huevos En verdad, si le quito los gordos Es como si le quito todo Más grapo Quedan dos Pero no, en realidad quedan más O sea, para que cueste ahí No se ha descansado Porque yo con el ocho Bueno Mucho de diez Vale, nueve El ejército de los troleclores Estaba bien montado A ver Pienso en algo Manos arriba Misa rindo Misa rindo Misa rindo Misa rindo Misa rindo Sin lo mío La conducción Generales espaciales No es lo mío Yo creo que si no Esto yo no sé Ah, vale, vale Es que lo encontró Con el título De la anterior Es como si fuese La carrera de vaina Desde el principio De la película ¡Vuelo bravo! ¡Vamos a acercarnos! Pero que no sé por dónde Se trae aquí Bueno pues Voy a ver el sol Ya intento parar Lo estoy intentando Si algún caza llega Al interior De la estación de combate Que dispare A todos los núcleos De energía que encuentre Repito Disparen A todos los núcleos De energía que encuentren Muy bien R2 Buscamos núcleos De energía Toma Esto no me gusta nada ¡Hola! ¡Cuántos droides! ¡Picando la objetiva! A ver, pues unos cuantos No lucro de energía No lucro de energía Deberíamos dispararles Deberíamos dispararles A esos núcleos de energía A ver, a uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Dios ¡Esto es una carrera de vainas! ¡Mira! ¡Sale uno de los nuestros! ¡Es una carrera de vainas! ¡Hola! La nave de control Se ha destruido ¡Mira! ¡S Breaking filmmaking! ¡Rass cursos! ¡Estás sin cuidado! ¡NoUS eftercha! Bueno, casi es que la mete mano, ¿eh? ¿Qué será de mí ahora? La, 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 la... ¡No cabe duda! El misterioso guerrero era un Sith. Siempre dos hay. Un maestro y un aprendizaje. ¡Aaaaaah! ¿Una rana?